Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Muchos nos preguntamos qué le pasa a Rodrigo Goez. Desde luego, no está pasando por su mejor momento de juego, ni tampoco goleador. Muchos nos preguntamos si realmente Rodrigo tendría que ser titular. O tendría que dejarle paso a un Brahim, que está destacando esta temporada. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, muchos nos preguntamos qué le pasa a Rodrigo Goez. En una semana rara para el Real Madrid, porque tenemos todavía los ecos, todavía de lo que sucedió el pasado sábado en Mestalla, que se ha ido con todo lo que se ha ido comentando en las últimas 24 horas. Y por otro lado, tenemos el partido más importante de la temporada, por lo menos de lo que llevamos hasta el momento, que es el choque del miércoles ante el Lipsip a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Y en todo esto, en todo esto y en medio de todo esto, está la situación de Rodrigo Goez, quien no está pasando por su mejor momento de juego. Su temporada está siendo muy irregular. La verdad, sus números en general no son muy malos, pero están claramente tapando una temporada poco productiva para el equipo. Si lo analizamos fríamente, vemos que sus números tapan una temporada muy irregular. Ha producido goles y asistencias, pero en momentos muy determinados de la temporada. En total, Rodrigo ha jugado 42 partidos y ya ha marcado 15 goles y ha repartido 8 asistencias. Si lo comparamos con los números de la pasada temporada, Rodrigo jugó 53 partidos, marcó 19 goles y dio 11 asistencias. No están mal, pero solo tapan la realidad, el mal momento de Rodrigo Goez. Su mejor periodo de juego fue en los meses de noviembre y diciembre. El brasileño anotó 7 goles y dio 5 asistencias en 5 partidos. En el resto de la temporada, solo ha producido 8 goles en 35 encuentros. Muy comprimidos en una fase de la temporada. El resto de los encuentros se ha pasado más bien desapercibido. Y lo malo es que el brasileño, cuando está inspirado, cuando está bien, cuando está con chispa, parece una reencarnación de Pelé. Es una locura de futbolista. El problema es que esta versión cada vez la ofrece menos. Y su mejor versión siempre aparece por el costado izquierdo. Pero ahí tiene un problema Rodrigo. Porque está el mejor jugador del mundo en ese puesto. Vinicio Junior. Rodrigo tiene que aparecer por otras partes del campo, por otros espacios. ¿Qué es lo que le está faltando esta temporada? A mí me sorprende mucho de él. Porque creo que Rodrigo es un jugador más completo que Vinicius. No es tan determinante. Pero que puede jugar en otros lugares donde Vinicius no aportaría a lo mismo. Porque Rodrigo lee mucho mejor el juego que él, el juego colectivo. Pero lleva un tiempo perdido y triste en el campo. No se le ve con esa chispa. No se le ve con esa frescura de cara a portería. No se le ve con las ideas claras de cara al gol. A la hora de pasar. A la hora de crear. Y no es por falta de la confianza de su entrenador. Ancilotti lo tiene claro. Muy claro. Que comienza la parte más importante de la temporada y necesita al mejor Rodrigo. Y espera que aparezca el mejor Rodrigo. Sabe que un buen Rodrigo es mejor para el equipo que un buen Brahim. Y espera poder recuperar al mejor Rodrigo para la fase más importante. De ahí su confianza ciega en el brasileño. Sabe que si Rodrigo se conecta, el Real Madrid es mejor equipo que con el actual Brahim. Pero pasa los partidos y Rodrigo sigue sin aparecer. Cada vez son más los que piensan que Rodrigo se le está poniendo la misma cara que Asensio. Un gran jugador para revolucionar partidos del banquillo. Yo creo que Rodrigo puede dar más. Pero es verdad que cuando ha sido titular indiscutible, su aportación al equipo no ha sido la que todos creíamos y la esperada. Quizás la sombra de Papé y de Hendry le están pesando mucho. No lo sé. Pero cada vez que sale Brahim aporta más que él en los partidos. O vuelve el mejor Rodrigo. Morrer Madrid tiene un problema. Un problema importante en la delantera. Porque siempre ha sido un jugador fundamental del ataque madridista. Ya veremos qué decide el míster en los próximos partidos. Pero si el brasileño no mejora su rendimiento, José Luis Brahim, que son totalmente diferentes en su fútbol, a Rodrigo, están en la recámara esperando su oportunidad en los próximos partidos. Espero que contra el Leipzig aparezca el mejor Rodrigo. Y le cambie la cara. Comienza su competición favorita. Siempre destacó en la Champions. Y se espera que ahora que empieza lo más difícil de la temporada, por lo menos aparezca el mejor Rodrigo. Porque a día de hoy su rendimiento parece cada vez menos titular y un jugador para cambiar los partidos del banquillo. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!